Buenas noches señores y bienvenidos a mi canal esta noche noche de sábado vamos a darle fuerte a Jericó y seguramente también le vamos a dar a Twister Metal es que no me parece el trancazo que tengo que pensaba yo que se me había pasado y parece ser que los gérmenes atacan con fuerza hijo mío ahí vamos a perdernos un poco porque voy a hace una semana que nos tocamos aquí el amigo y no tenemos ni puta idea para donde es ya estos maricones la próxima vez que vayas al paraíso pasa de mí vale Rowlands ahí hay otro joder eo eo la hostia el copón se volvió más respetado milagro coño señores ha acabado de ver un milagro señores coño ha matido el malo estas de las pústulas que me ponen enfermo coño no enfermo de asco sino enfermo de de nazas las peores no es sangre humana por lo menos en su totalidad esperad aquí a la orden infarto hací no vamos 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 y vamos y vamos a la a la la y y a la y ah ah Estos muros se encierran mucha historia. No me hables que me pongo nervioso. Detecto unas señales de lo más extrañas. Es que era la putesta, no? Pero vaya. Vamos a lo que vamos. 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 Joder, macho, si Lo habría registrado en su día Y eso que ponía en el papel Si lo registras te dan mejores armas Y yo no Ay, señor Despejado Ay Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Joder Como dicen que te dejiste el juego Pues traen las armas de mierda Que parece que Escupen chocolatinas en vez de balas Sigo detectando En desincorpóreos en nuestro perímetro Pues que bien, coño Se han encontrado Han entrado en el búnker Dios santo Ponte deprisa Muy bien Estabilad a paso ligero Mierda Agropaos todos Jones, ¿alguna corazonada? Sí, mi capitán Y todas malas Mira, se ha encargado el AK Joder, ahora Lo siento, señor Que trancazo y el mareo Bueno, a ver qué le han hecho a la pobre negrita Que para mí que Se la han comido Hombre, se me han comido A las 18.000 veces que he estado aquí Se han comido No creo que a donde hayan dejado en paz A las 18.000 una vez No dejes que me cojas, por favor Te van a coger, te van a coger Tranquila, te van a coger Te van a coger No es mal arma el bicho este Ha caído todo, tíos Sí, pero espérate que lo vi en lo bueno, señores Esas putas misiones que tienes que aguantar en un sitio Oleada tras oleada A la mira, la pone en Uriel Rowlings Yo la envié aquí porque necesitábamos espacio Tenía miedo de que se descubriera Esto podría provocar un desplazamiento dimensional considerable Es aconsejable, es aconsejable que os mantengáis a distancia ¿Valeis? ¿Valeis visita? ¿No será vuestra cuenta? ¿Veis a por mí? ¿O qué me queréis? El dragón rojo que viene a ustedes Yo juego, lo tira el joder Lo tira el Lo tira el grande Lo tira este Lo tira el gilipollas ¿No te va a hacer que es gilipollas? O anda Es que me cago esto A ver si Uno para arriba Y el otro para arriba Me habían dejado en un mensaje que un chavalín o un chaval que se iba a comprar el juego O esto mismo, macho Pero aquí te pasas más tiempo renuncitando gente que matando Estoy maricón Joder, macho de gato Esto es raro que querías Voy a desactivar el pliegue temporal Igual sentís una... Sacupida Me cabría cuando hace eso Cor, ¿qué tienes? Alcali está en una intersección de siete líneas ley Y Litz la ha localizado Ha hecho un sacrificio de sangre brutal para abrir el portal dimensional Sí, pero para abrir un portal así de grande Habría tenido que matar a miles Y la hermandad solo cuenta con unos cientos como mucho No importa por qué Litz practica tantra y puede generar mucha energía Una bomba de karma Pues claro Los cabrones esos del éxtasis oscuro Han cometido barbaridades Han asesinado bebés Han colocado bombas en escuelas Han guardado todo ese karma negativo para este momento ¿Cómo coño no nos hemos dado cuenta? Pareces impresionado Y lo estoy Un conjuro así requiere visión Anticipación Estás enfermo He localizado la posición exacta de la brecha La historia está de puta madre señores Estoy seguro Ya os habéis el cuento A formar y en marcha El final es una puta mierda Pero lo que es la historia Hasta el último momento Es acojonantemente bien hecha No, no es por aquí la puta puerta Buscar la puta puerta No me acuerdo coño Vamos a lo que vamos Pues sí Pero no es otra puta puerta No me acuerdo Ya es culpa de señores Tengo un trancazo de puta madre Pero tengo que hacer esto Tengo un trancazo de puta madre Leech ¿Cómo te encuentras, Stephen? ¿Duerbes bien? Te voy a freír, pedazo de mierda Vamos a cerrar la brecha, Arnold ¿Te puedes quitarle en medio o podemos matarte ya? Lo mismo me da una cosa que otra ¡Parte, gilipollas! ¡Esperad esto, coño! ¿Por qué os ponéis todos juntos ahí para reventar, desgracias? Solo descansad los ojos Ha traído todo Dios Todo Dios Seguidme Te seguimos al punto de control En el mismo divisor Esto tenía que ser RPG, joder ¡Eres tú el amismo! ¡Eres tú el amismo! ¡Espera! por culo, cabra mal asunto, este fuego quiere mas reña el objetivo se trata hemos perdido a uno mejor que no sepas lo que joder avi uno dos pero que otra vez eh, otra vez enemigo divisado donde esta se que es ahi la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Veamos por mí? ¡Veamos! ¡Prilipollas! ¿Avid, me oyes? ¿Ross? ¡Esto no me gusta! ¡Sal de mí! ¡Me asfixio! Tranquila, Abby. Abby, ahí va un chiste. ¿Cuántas lesbianas teleginéticas hacen falta para despejar el camino? ¡Eh! ¡Enhorabuena, Abby! Por fin sabes qué se siente al tener un hombre dentro de ti. ¡Que te folle un pez! ¡Quiero contarnos al perrete! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 nosotros mismos bueno con esto terminamos por hoy señores creo que les haya gustado y les emplazo al tercer capítulo ya de de este juego de jericó que nos dará ya nos enseñará dónde estamos estamos en el de 43 estamos en la guerra mundial en la segunda guerra mundial nuevos malos y nos enseñará más o menos a manejar a los nuevos integrantes del grupo buenas noches y que ustedes les gusten